En Palmira fue presentado el plan de seguridad ciudadana propuesto por la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Serían siete ejes de acción para los próximos cuatro años entre los que se destacan. Tecnología con equipos de última generación para fortalecer la fuerza pública, mejorar el sistema carcelario para disminuir a cero la criminalidad desde los centros penitenciarios, lograr una alianza con gremios y el sector productivo para trabajar en conjunto con el fin de proteger el comercio y la economía, reforzar los instrumentos de política de seguridad contra la violencia de género y la presencia permanente de autoridades en zonas priorizadas como son Buenaventura, Tuluá, Cali y el norte del Valle. Una alianza por la seguridad del Pacífico por toda la problemática de seguridad que vivimos y social en el Pacífico. Pero además en nuestra región, en nuestras ciudades, tenemos que abordarla desde la parte institucional, pero también con todo lo que tienen con el plan de seguridad y convivencia ciudadana. Tiene que ver con la parte institucional, la interinstitucionalidad, las tecnologías al servicio de la seguridad. Tiene que ver con la parte institucional, la interinstitucionalidad, la interinstitucionalidad de la seguridad. Gracias.